Hola, hola a todos los espectadores de este canal Exmormones. Seguimos recibiendo historias de todos aquellos interesados e invitados para contarnos sus experiencias. No dejaré de hacerlo, pero mientras siguen llegando solicitudes y coordino las entrevistas, quería compartir una experiencia que me llegó hace tiempo con un poco de texto, precisamente de uno de los espectadores de este canal. Se trata de José Francisco, que es de Alicante, en la Comunidad Valenciana, en España. José Francisco no fue miembro de la iglesia, pero nos cuenta la breve relación que tuvo con algunos miembros y quiere exponer su extraño proceder, contándonos su caso. Así que dicho esto, paso a leer el texto que nos envía y que se encuentra en un blog que él ha creado para este propósito llamado SUD 2020. Y nos dice lo siguiente. Vamos a leer. Aunque pueda parecer lo contrario, con este mensaje no tengo intenciones de provocar polémicas. Simplemente quiero mostrar mi mala experiencia sobre algunas personas de la comunidad en la provincia de Alicante. También me disculpo si para alguien es extenso este mensaje. Resumo mis conflictos en tres puntos. Conflicto número uno. Uno. Grupo de WhatsApp, Club SUD Privado. Empiezo contando que el 10 de julio de 2017, dos personas conocidas de la comunidad, los señores Leopoldo W y Evaristo G, inauguraron un nuevo grupo de WhatsApp para, según ellos, hacer actividades en Alicante, provincia. Y la primera, un encuentro barbacoa barra barra barbacoa en Villa Joyosa. Al grupo lo llamaron Club SUD Privado. Acto seguido, José Manuel nos proporciona un enlace que nos lleva a un grupo de WhatsApp. Pero, claro, al ser miembros nuevos, allí no podemos ver el historial. Así que es inútil entrar en ese enlace que él nos proporciona, ¿no? Pero bueno, continuamos. Algunos usuarios preguntaron, yo el primero, ¿qué significa SUD? Ya supondréis lo que significa, no hace falta que os lo explique, ¿cierto? Bueno, santos de los últimos días. Ante la expectación y la nula organización de actividades, algunos miembros optaron por irse. De todas las actividades que se prometieron, solo se avisó de unos bautizos en la capilla de Alicante. Más adelante, parece ser que publicitaron al grupo para que la gente entrara a contar sus propuestas, para después intentar convencer a la gente que entraran en la religión. Con el consecuente fracaso, claro, la gente no es tonta. A todo esto pregunto, ¿no se pueden hacer las cosas de otra manera que no sea engañando a la gente? ¿Convencer a alguien a que entre en la comunidad, religión, iglesia, llamadlo como queráis? ¿Pero es válido hacerlo con mentiras y promesas que no se van a cumplir? ¿Estáis a favor del refrán que dice, el fin justifica los medios? El problema con el grupo de WhatsApp no acaba ahí, ya que dentro del grupo sus propios creadores, Evaristo y Leopoldo, hacen constantes bromas sobre enfermos mentales, sexo, critican a otros miembros de la iglesia y contestan tonterías cuando les preguntaban algo en serio y muchas más cosas. Al final, los fundadores del grupo ya nombrados lo abandonaron al ver que su estrategia ya no funcionaba. Me dejaron solo y no contaban con que me iba a quedar para que la gente pueda conocer su obra. Segunda historia. Conflicto 2. Bautismos 10 de diciembre de 2017 en la capilla de Alicante Ciudad. Como comento más arriba, el único evento al que fui invitado por los organizadores del foro de manera seria fue a la capilla de la ciudad de Alicante, calle A. Wynn 4. Me dijeron de quedar un día 10 de diciembre a las 19 horas y enseñarme la capilla. Cuando fui, vi un montón de gente y Leopoldo me comentó que era una celebración de bautizos y después me presentó a su recién pareja. Allí también estaba el Evaristo ya nombrado que me saludó y me dejó de lado y otro miembro del grupo que hizo lo mismo que él. Leopoldo, al estar con su pareja, me dejó apartado y me dijo que a partir de ahí ya era cosa mía que intentara presentarme a la gente y que comiera de las sobras que quedaban en el banquete. Así era la gente del grupo Club Sud Privado mucho prometer eventos, quedadas, barbacoas para al final llevarte a una capilla, muy bonita por cierto y dejar marginada a la gente. Muy bien, eso es una buena acción al prójimo y sobre todo un respeto y ética muy muy delicada va con sarcasmo por si alguien no lo pilla. Yo no podía haber ido de allí, estaba en mi derecho y con razón, pero ya que hacía mucho frío fuera decidí quedarme y ver el lugar. Graso error. Cuando pensé que ya no podía ir peor una persona totalmente desconocida me gritó con fuerza y sin sentido tal cual perro ladra a un desconocido nunca sabré el por qué A. Me confundió con otro o B. Se pensaba que era un gorrón que quería comer y beber gratis o quizá A más B. La señora, lo pongo entre comillas porque no se merece otro apelativo ese apelativo y prefiero ponerlo entre comillas que colocar un insulto grave me gritó con prepotencia agresividad y mucho ego fueron los gritos tan exagerados que las personas de cerca se giraron a ver qué ocurría no podía aguantar más cogí mi abrigo me despedí del Leo no sé ni por qué lo hice ya que me ignoraba todo el rato y justo cuando me disponía a marcharme me fijé que la gente trataba a esa señora como de manera sumisa como si fuera una organizadora o una líder ahí entendí que quizá fuera la líder de la capilla y por ello tuviera el ego muy subido en fin mejor que no siga con ella porque quizá escriba insultos mayores que no creo que nadie quiera leer tercera historia conflicto 3 grupo whatsapp solteros adultos sud este es el tercer y último punto un día Leopoldo y Evaristo me dijeron que había otro grupo de whatsapp llamado algo así como solteros adultos sud estaca elche y que era de toda la provincia de Alicante en fin volví a caer en la trampa de estos dos y cuento me dijeron que era un grupo de solteros mitad hombres y mitad mujeres que buscaban parejas y se hacían eventos para que la gente se conociera y así encontrar pareja Evaristo y Leo eran dos de los administradores del grupo del cual había más administradores después conocí a otra administradora que se hace llamar Teresa J una mujer que dice estar enferma que cobra una paga por ello pero yo la vi super sana activa a tope y muy bien esperemos que no sea de esas personas fraudulentas que engañan al estado con enfermedades barra minusvalías falsas para así ganar dinero a costa de los contribuyentes eso lo he visto ya en bastante gente y sería el colmo que este personaje también lo hiciera aparte que esta chica no borra los mensajes confusos de los eventos como aquel que un chico colocó un nombre equivocado de una playa y Teresa no lo borró provocando malos entendidos y encima ella después lo restregaba por la cara a los demás entre risas como que nosotros éramos los tontos que nos confundíamos el tema que va pasando el tiempo y acudí a un par de eventos divertidos pero pude comprobar que tanto en el grupo de whatsapp como en los encuentros la mayoría de la gente estaba ya emparejada y había incluso gente casada ¿es esto normal en un grupo de solteros? a lo largo del tiempo conocí gente estupenda que todavía ando en contacto que se fueron de ese grupo porque lo veían un timo y también porque Teresa daba consentimiento a unos que publicaran tonterías humorísticas pero si lo hacían otros les llamaba la atención o incluso los echaba del grupito eso es lo que tenía que haber hecho yo haberme ido sin despedirme un día intenté hablar con ella de la situación del grupo y con todo respeto si podía ayudar en la administración del foro aunque fuera asesorando que yo no consideraba esto un grupo de solteros si habían tantas parejas que si hubo gente perdón que se fue del grupo porque veían que la mayoría de la gente no estaba soltera me ofrecí voluntario para cambiar y mejorar las cosas reacción de Teresa la más negativa que os podáis imaginar esa señorita no acepta ninguna crítica ya fui advertido de ello por un par de personas y me dijo que toda opinión contraria a la suya eran chismes y que estaba orgullosa como administradora y líder de adultos solteros intenté no hacerle caso pero una vez tuve la mala suerte de toparme con un señorito llamado Carlos que le conté en privado mi opinión que el grupo de whatsapp era una trampa para meter a gente en una religión opinión que todavía mantengo y con capturas de pantalla insultos y amenazas empezó a acosar a la gente del grupo de manera totalmente esquizofrénica algunos del grupo ya me avisaron que es un chico muy raro y que quizás sufría de problemas mentales hasta conseguir la expulsión de ambos de parte de Teresa en fin según tengo entendido con un miembro nuevo investigador es como mi caso da problemas la persona que lo presentó a la comunidad tiene que hacerse cargo de hablar con los demás y también con el susodicho en privado esa persona ya he nombrado que ya he nombrado mucho es Leopoldo A a este chico yo lo conocía desde hace años y siempre fui su hombro para que me contara sus problemas y le echaba la mano cuando quisiera ocurrió en varias ocasiones pero aquí por aquí no voy con intimidades yo lo consideraba mi amigo pero él me abandonó ya que parece ser que le perjudicaba en la religión en la que se convirtió recientemente llevaba algo menos de un año también hace justo un año intenté hablar con Evaristo que fue el que al que metió en ambos grupos de Whatsapp y me colgaba el teléfono un conocido en común se puso en contacto con él y me informó que Evaristo estaba muy disgustado conmigo por la polémica del grupo de solteros donde la mayoría de la gente estaba emparejada viviendo juntos o casados y que no quería saber nada más de mí en la vida un dato importante que acabo de recordar al escribir esto Teresa alardeaba que gracias al grupo se conocieron un montón de parejas y Evaristo la interrumpió bajándole a tierra diciendo que solo dos parejas se conocieron esa situación provocó cierto conflicto que duró durante minutos y gracias a esto se descubrieron algunas manipulaciones y después Teresa y Evaristo el listo de Evaristo lo intentaron arreglar muchos al leer todo este tocho se preguntarán ¿por qué sueltas todo esto a casi un año y medio después? pues porque llevo más todo ese tiempo intentando localizar a esa gente para dialogar cambiar opiniones de lo sucedido recibir disculpas y sobre todo hacer las paces pero nada no ha habido manera al final he decidido rendirme y hacer públicos los problemas que he tenido con estas personas que han conseguido que nunca más me pase por una taquilla para no verles eso es todo ya es el fin del ladrillo este parece ser que la gente que nombro en toda esta historia tienen derecho a mentir manipular y cometer errores grandes y los demás tenemos la obligación de perdonarles pero en cambio cuando los demás opinamos diferente o cometemos pequeños errores se nos tiene que castigar con ninguneo gritos y humillaciones eso significa que los santos de los últimos en los santos de los últimos días no hay igualdad y existe una jerarquía de líderes a los que hay que obedecer y ser sumisos nada más muchísimas gracias a los que hayan llegado hasta el final y bueno José Manuel gracias a ti por hacernos llegar tu experiencia porque desde luego que en las capillas no se hablan de estos temas o se hablan en teoría pero vemos que varios casos en la realidad no corresponde con dicha teoría y para vosotros amigos y amigas la invitación a participar sigue extendida y sois bienvenidos si queréis comentar acerca de los tres puntos que a muchos os sonará y ahora estaba José Francisco comentando si son lícitas las maneras de atraer gente nueva a la iglesia y hacer el trabajo de misioneros de una forma poco ética y bueno que opináis si tenéis historias parecidas vuestros comentarios nuevamente son bienvenidos hasta otra oportunidad medianidad